Creo que no me he dejado dormir Yo no, ah, vale, digo yo te dejo dormir Ese de ahí atrás Yo te dejo dormir, vamos, sin problema Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy, como veis, vengo acompañada de mi hermana Y también The Baby, ¿vale? De normal, si veis los vlogs Sabéis que le gusta mucho ponerse encima de la mesa Así que hoy, para que no nos fastidie Mucho durante el vídeo He dicho a mi hermana, digo, a ver si cuela y se queda tranquilo Y de momento, creo que va a aguantar Ahí todo el vídeo, porque él Conforme lo hemos subido Sí, mientras que esté con nosotras aquí en la habitación Y es que además le encanta acostarse encima de la mesa O sea, yo cuando edito es como que se pone aquí en el lateral Y le encanta Así que nada, en este vídeo tengo Dos cajitas, ¿vale? De Harry Potter Y vamos a hacer el unboxing, vamos a ver qué hay dentro Mi hermana no sabe lo que hay Yo, si os soy sincera, hace tanto tiempo que lo pedí Que no me acuerdo tampoco ni lo que pedí Pero hoy vamos a ver dos nuevas réplicas También de la colección de Nobel Collection Con Harry Potter, ya hace un par de semanas enseñé Bueno, el mes pasado enseñé un vídeo Con un par de réplicas Y hoy vamos a hacer el unboxing con dos nuevas Quedaros a verlo porque no tenéis otra cosa mejor que hacer Estamos en cuarentena Aparte, hoy vengo acompañada a mi hermana Porque cuando vio el vídeo de Harry Potter Me dijo ¿Y yo qué? Muy claro Entonces, ¿quién empieza? Tú o yo, con la Kiki me da igual ¿Qué quieres? ¿Esa caja o esta? Esta ¿Esa? Vale A ver, ¿qué es esto? Ya sé lo que te ha tocado Voy a sacar esto, no sé lo que es Mira, te voy a poner Ah, vale, esto es para guardarlo Vale, 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 vale No, que te voy a poner el cuadrado en tu cara Ah, muy bien Ya no tengo que poner las cosas en la suya No, te voy a poner las cosas en mi cara Esto sin abrirlo tiene pinta de ser un horror crooks Ah, pues no Qué epic fail Si soy sincero no me acuerdo ni lo que he pedido Eh, amiga Ah, vale, 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 vale Es que no se va a ver bien No se va a ver bien Es lo que tiene tatuado ella También en el brazo Estaba yo con que había pedido otra cosa Pero no No puedo girarlo No sé cómo poner el brazo para que lo veáis Lo que hay aquí dentro El símbolo de las reliquias De la muerte Y viene con esto Esta sí que es larga O sea Es así El giratiempos era por aquí Pero este sí que es cadenica bastante larga Viene con esto Y entonces esto se pone tal que aquí Y esto se pone dentro Se pone así Aquí Ahí y la cadena ahí en el agujerito Entonces ir así Y ya estaría Quitala Oye, pero mola un montón Sí, queda bien Está súper chulo Ahora lo buscamos sitio en la estantería A ver dónde lo ponemos Así que nada Esta sería una de las reliquias Que os la dejaré El link queda a la caja de información Porque todo esto es de Amazon ¿Vale? Aunque lo podéis comprar también en la web oficial Pero vamos Yo lo compro en Amazon Porque siempre sale un poquito más barato Y si queréis un tour Por nuestra colección de Harry Potter Bueno, lo decís Y como tenemos tiempo para grabar Pues bueno Podemos aprovechar esta vecilla A grabar las dos Que yo me estaba viendo grabar La colección de Funko yo sola Y me estaba dando los itemares Pero bueno Vamos a pasar ahora A la otra Como eso se lo pongo al Dexter Reliquia Dexter, tú de ahí no bajes Vale cariño Tú sigue ahí Que estás muy bien Y esta es la otra reliquia Que también Cogí Ahí Yo creo que esta es la que estoy Sí, este es el Horrocrux Sí, este es el Horrocrux Pero creo que es el falso Hombre, que si fuera verdadero No, gilipichis Qué perfil, de verdad Bueno, este es el Horrocrux ¿Vale? De cuando Dumbledore y Harry van a buscarlo Y dentro tenemos la nota Está súper bien Están muy currados estos Horrocrux Me encanta Y la cadena Esta mía Ay mía Por fin tenemos un cierre perfecto de cadena No lo que suele venir los demás Bueno, este es el falso ¿Vale? Y luego hay otro más Que creo que es el verde Que se supone que es el real Claro, es que digo Ese no es el verde Claro Y lo que me gusta es que Es que viene también Con la notita de dentro Diciéndole que Que no era el real Que se la había llevado Se la había escondido Entonces pues bueno También lo han querido incluir Y dentro tenemos también ¿Vale? Si consigo sacarlo De aquí No, no, está bien metido Madre de Dios Uf Bueno, y dentro tenemos La misma caja Que os enseñé Con el giratiempos Es la misma ¿Vale? Para poder colocarlo Aquí la cadena En la parte de atrás Se esconde Y así podemos dejar Colgando el horrocrux ¿Vale? Sonia te acabas de arrancar Un pelo ¿Cómo puede ser? Que no lo metan en el agujero Pero mira Pero pille un pelo Con el cierre Con el cierre Y voilà Aquí tendríamos El otro horrocrux ¿Vale? Que además podemos Si sugiirarlo Ponerlo de este lateral O del otro lateral Y lo que queramos Pero bueno Esta sería La otra réplica también De Harry Potter De Nobel Collection Y vamos a terminar El vídeo ahora Pero le he dicho Hermana Digo Creo que ha sido Demasiado corto Dos minutos Claro Cuando lo hago yo sola Es como que tarda un poquito más Pero haciéndolo con ella La verdad que ha sido Bastante rápido Lo que es el unboxing Aunque luego hayáis visto Con zoom Más cerca los productos Y todo Pero bueno Creo que ha sido Un poquito corto Así que Aprovechando que la tengo aquí Sentada Le he dicho ¿Por qué no hacemos El tag de Harry Potter? Y así hacemos el vídeo Un pelín más completo Entonces tengo aquí Las preguntas Que las voy a dejar También puestas En la caja de información Y en caso de que os animéis Podéis copiar Ponerlas en los comentarios Y vais respondiendo Por Instagram Por lo que queráis Y si es así Nos taggeáis ¿Vale? Para que también podamos ver Vuestras respuestas ¿Vale? Ajá Así que vamos a empezar Por la primera Que es ¿Cuál es tu libro favorito? ¿El mío? ¿El tuyo? El prisionero de Azcaban Estaba yo con la misma Hombre no A mí se me encanta Que ya cambia La parte infantil De Harry Potter Y ya es como Un poco más oscura Yo para mí El prisionero de Azcaban Ya ahí tienes más Sale Sirius Por fin ¿Cuál es tu película favorita? El prisionero de Azcaban El prisionero de Azcaban ¿Vale? Vamos sin duda Yo diría El prisionero de Azcaban Y luego estaría Entre las últimas También me gustan un poco A ver La última partida Entonces está muy bien Está también muy bien O sea Yo estoy entre El prisionero de Azcaban Que me encanta O sea Nos gusta el libro Y la película ¿Vale? Vamos a hacer las dos cosas O sea El libro me gusta también Porque tiene mucha más trama De lo que vemos en las películas Pero el prisionero de Azcaban De libro está también muy bien Pero yo creo que Me gustan de películas Entre esa y las últimas O sea De hecho de libro Me gustó mucho El cáliz de fuego Pero porque era el primero gordo Claro Primero gordo Ahí que podíamos aprovechar Vale Pues la siguiente pregunta es Libro que menos te gusta Yo ahí tengo una cosa Pero no es de libro Es de película No es que no me guste A lo mejor No sé El príncipe mestizo Pero tampoco Hombre realmente Mira Fíjate Creo que el que menos me gusta Es el segundo Sonia Por favor La cámara de los secretos Sí Pero ¿Sabes por qué A mí no me gusta ese? Por el doblaje O sea No me gusta Ya pero lo tengo Asimilado Al libro Película Película Rodaje O sea Doblaje Y es como A mí los libros me gustan O sea No hay ninguno que te diga No me gusta O sea Todos creo que los gustan muy bien A mí me gustan todos He hecho príncipe mestizo Por decir uno Pero la cámara de los secretos Es verdad que es como Me acuerdo como uno Que nos mosqueamos Porque después de empezar Era como el primer libro así Segundo así Tercero Cuarto Y creo que fue el quinto o el sexto Que de repente bajó el volumen Y era como No perdón No o sea Si es de volumen Quiero más Si el cuarto es así Y el quinto es así El sexto no puede ser así Sí Ese me acuerdo Que nos picamos ahí un poco Diciendo No pero quizás yo te digo A lo mejor La cámara de los secretos Sería la más Sí pero tampoco O sea me gustan todos A mí me da igual Bueno esta es la que responde yo Porque si no Me la metes tú toda Que la cuarta es Película que menos te gusta Y en ese caso sería La cámara de los secretos Pero Si es por la película Pero sobre todo es Por el doblaje De Ron Weasley Que parece O sea De verdad La voz esa No entiendo nada O sea La voz de O sea la ves en inglés Y dices Venga vale Pero la ves de repente En español Y dices No no El que dobló a Ron En esa película Se quedó a gusto Es horroroso O sea que Esa película para mí Sería la que más Pero es por eso Es por ese doblaje En sí la película está bien Porque me gustan todas Pero es como que Eso Me mata ¿Qué partes te hicieron llorar? Ay Ya la voy yo primera Vale Espero que hayáis visto Todas Harry Potter Sí por favor Vamos Si no Si no cortar aquí Ya nos veremos en otro vídeo La que me hizo llorar Cuando murió Sirius Dije por Dios Este pobre niño Es un desgraciado Que no le quiere nadie Que por fin va a tener una familia Y va y se le muere el padrino ¿Tú también? Sirius Pero Dobby también Dobby me doy mucha penilla También Y Dumbledore Bueno vale Sí pero Estaba mayor el señor Joder Sonia No pero Sirius Cuando murió Sirius Hombre Sirius era porque Dices ¿Por qué te cargas al personaje Cuando por fin parece Que va a tener una vida Con alguien de su familia Que le quiere Y es como ¿Quién le va a firmar Los permisos para irse? Pues nadie Al pueblo Pues nadie Bueno esta creo que está clarísima Crepúsculo o Harry Potter Harry Potter Mira O sea yo he leído Los libros de Crepúsculo Y me encantan los libros de Crepúsculo Pero O sea Creo que Harry Potter Está muchísimo mejor Tanto el libro Y en películas Le da mil vueltas O sea que yo personalmente Harry Potter Y tú también Yo no he visto Crepúsculo en mi vida Ni lo has leído Porque lo pongo un minuto Y me parecen todos unos tristes Como actúan Y libros es que no me ha interesado Entonces Yo los libros me gustaron de Crepúsculo Las películas Había mucho corte Demasiado ¿A qué personaje Intentarías conquistar? De Harry Potter Que son muy gríos Ya hombre Piensa en adulto ¿A Sirius? Sí A Sirius Y cuando se afeite Y se peine Y esas cosas A ninguno A mí Ron me parece mono Joder Pero cuando tenga mi edad En los botos de mayor A mejor a enteros Sí En los botos de mayor Le ha venido muy bien La edad O sea que sí En los botos de mayor Sí No Yo creo que ninguno Ninguno Personaje favorito De la película Luna Me encanta Luna O sea Es como La más rara Y además es que Es un personaje que parece Es ella misma O sea Me encanta Luna Sirius Si es que soy muy fan De Sirius Y Lupin Me gusta mucho Lupin también Lupin también Y la madre de los Weasley También es Bueno la madre Pero también por la actriz Porque la actriz Que hace la madre de los Weasley Esa mujer es una crack Pero como personaje Me gusta mucho Sirius Aunque no salga mucho A ver ¿Cuál sería tu patronus? Un perro como Dexter Un Dexter sería Yo un suit Yo un coque Yo un coque Sería mi patronus Pues yo un chucho Un chuchito Eche el mochote Este chucho Varita Capa de invisibilidad O la piedra ¿Qué preferirías? A ver La piedra no Porque al final Se mueve todo el mundo Y tú ahí Podrido ya Porque claro No te mueres Pero creces O sea Podrido Pero tú ahí Y de todo el mundo Varita La capa La capa Es que la varita Al final Bueno sí Pero al final La varita te corrompe Ya Pero yo prefiero la varita Porque puedo hacer más cosas Y con la capa al final Solamente lo que hago es Quedarme invisible Pero al final Como sabes que puedes hacer más cosas Al final te corrompe Ya hombre Pero tú imagínate La vida sin tener que limpiar la casa Pero es que sigues siendo maga Ya hombre Pero la varita te ayuda No a ver Pero tú Tú sigues teniendo tu varita normal No tienes la chachi guachi Pero tienes la normal No Esto no dice que sea una varita especial No dice que sea la varita Vale Entonces no es una varita Claro O sea no te dice que sea la varita Esta de Dumbledore O sea Te dice varita Capa de invisibilidad O la piel Si fuera esa varita No lo sé Pero aquí es que no pone otra cosa Pone varita Si es la única varita que voy a tener Sí Si es la varita esta Es de Sauco De Sauco Y me quedo con la capa Que corrompe Corrompe ¿Te molestó alguna película? ¿De qué? Yo creo que a lo mejor De lo que hicieron de Mira En las dos últimas En las dos últimas Y fíjate que el último libro Lo tuvieron que hacer en dos películas Y aún así Se comieron cosas Se comieron cosas Se comieron bastantes cosas Y cosas que yo estaba esperando en la película De pronto fue como No Y en la primera película Me hubiera gustado Que Hermión hubiera tenido Su examen de pociones En las pruebas finales Porque esa Ron tuvo la prueba de ajedrez El otro tuvo lo de las llaves Y es como Y Hermión ¿Por qué no tiene su Bueno Hermión o Hermione Que sé que luego hay gente Que dice que le suena fatal En España se escucha a Hermión Pero Me hubiera gustado Que hubiera tenido también Su prueba de pociones Porque es también una parte importante En esa prueba final No se puede poner todo de un libro En una película Yo eso lo sé Entonces al final Todas las películas Le faltan cosas de los libros Pero creo que en las dos En el último libro Fue más claro que fue como Coño si me haces dos películas De un libro Me puedes sacar más Claro Fue como que se comieron cosas Que eran bastante Que yo estaba esperándolas Y luego Otras partes eran como A ver Respira ¿Sabes? Entonces Yo creo que eso Pero bueno Que sé que es complicado Pero en todas las películas Faltaron cosas Es que me enfadara Pero me faltaban cosas de los libros Sí ¿En qué casa estarías? Gryffindor Gryffindor Vamos Sin dudarlo Pero es que no hay duda alguna ¿Cuál es tu materia favorita? Artes oscuras ¿Artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras En pociones la liaría parda Ya yo estaba pensando en pociones Que me molaría En transformaciones A lo mejor me transformo En una taza Defensa contra las artes oscuras Vamos En herbología No Yo creo que sería pociones Me gusta a mí eso de Hacer mezclas Yo creo que sería pociones Me encantaría ¿Cuál es tu profesor favorito? Para mí McGonagall Me gusta mucho ese personaje Aparte En las últimas películas Es como ahí Que saca más poderío todavía Me gusta mucho Yo creo que McGonagall Y el Lupin Sí O sea el pobrecillo Sí vale está poco Sí La verdad que me da pena Porecito A ver ¿A qué actores te gustaría conocer? Pues a todos los que pudieran A que nebrana Yo creo que a Luna Me gustaría conocerla A Hermión también Bueno a Ron A ver yo a todos Realmente a todos Sí no me voy a quedar con uno solo A todos ¿Qué hechizos te gustaría conocer? Wingardium Leviosa Hombre Uy uno para adelgazar de golpe Te imaginas Las chupas O El código de los sim Para el Maderloa Este para sacar dinero Pues igual Que hicieron hechizo Toma 10.000 pavos Toma 10.000 pavos Sería feliz Sería feliz A ver nos quedan tres preguntas La siguiente sería ¿Cuál sería tu posición En el Quidditch? Yo buscador no Porque seguro Que es que no me entero Ni de él O sea de repente Está ahí la Stitch Guardián Me dan miedo las alturas Yo estaré defendiendo los alos Tendría un problema Muy grande Con el vuelo Bastante Yo guardián o cazador Yo creo que mejor Animando Sería lo mejor La cheerleader La cheerleader ¿Quedaste satisfecha Con el final? Sí Yo creo que los Sí A ver yo creo que lo cerraron bien Lo que pasa que eso sí Esto es el año escolar No a ver ¿Cómo va a ser ahora? Sí porque al final El héroe no es el que parece Que va a ser el héroe Y el malo no es el que parece Que va a ser el malo O sea Ahí un poco Bueno a ver El malo es el malo Pero Hablamos de Snake Sí Pero hay otros malos Que no son tan malos Y es como que dices Ay Este Snake es bueno Sí Pero durante todas las películas Joder es que era muy cabrón Pero bueno Sí yo creo que a mí me gustó el final ¿Y qué significó Harry Potter para ti? Qué profundidad No me ha gustado Ya está No sé Yo creo que es una película Que ha unido a muchas generaciones Y sigue uniendo Es como Bueno a ver A ver Es como pero no es como Friends ¿Vale? Pero me refiero Ya lo sé Pero me refiero Que es un tipo de película Que durante muchos años O sea ha sido ya hace años Que fue la última película Pero que a día de hoy Sigue todavía uniendo A muchas generaciones Más jóvenes A ver Pero porque lo bueno Que tiene Harry Potter Es que No se ha quedado en un libro Ni en una película Sino que es el universo Que ha creado la tía Alrededor de todo eso Sí Animales fantásticos Todos O sea me refiero Nosotros ahora fuimos Creo que fue hace 5 años A Universal El de Orlando Sí 5 o menos Pero sí Y fuimos como guías pequeñas Con la varita por el parque O sea cuando Pero te veías a niños De 8 años Y te veías a gente De 40 Y todo disfrutando Con la capa La varita y todo O sea que Yo creo que es El universo que ella ha creado Y también La unión que hemos tenido Todas las generaciones Que nos gusta Que sé que hay gente Que no soporta Harry Potter Lo sé Pues eres un triste Pero a nosotros nos encanta Entonces es como una manera No sé De unir más Y que es un tipo de libro Que une a cualquier edad Y a cualquier persona Y me gusta porque Lees el libro Y está muy bien Ver las películas Están súper bien Y luego aparte Pues eso Mierdecillas que salen Mierdecillas que te compras Y es lo que pasa Porque al final Te gusta todo Y creo que Lo ha hecho súper bien Simplemente En el Primark La ropa que de Harry Potter No está en la sección de niños No Está en la de adultos Y luego en nuestros armarios No hay más preguntas señoría Y bueno chicos Con esto de aquí Tendríamos terminado El vídeo de hoy Que como podéis ver Dexter ya está En modo Cao Pero bueno Espero de verdad Que os haya gustado Ver el vídeo Del unboxing Y luego pues Haber incluido también El tag Para que el vídeo Fue un poquito más entretenido Y un poquito más larguillo ¿Vale? Si os apetece que hagamos Algún tag próximamente A lo mejor de Marvel Iron Man ¿No? Podemos hacer algo también Podríamos hacer algo más diferente ¿Vale? Así que comentarme Si queréis que hagamos Algún tag más de este estilo Uno de Marvel Venga pues Si os apetece Para la próxima Hacemos uno de Marvel Y otro de Friends Venga vale Vamos a ir haciendo Cosas de esas ¿Vale? Y así pues vamos Y si aún no habéis visto Friends Vais tarde Vais muy tarde Pero muy tarde Y sois malas personas Ya podéis ver el Friends Que está En todas las plataformas Enteras Y ahora mismo no hay excusa Por otro cosa mejor No tienes que hacer O sea que Bueno Tengáis que estudiar Estudiar Un ratito Luego veis Friends ¿Vale? Pero bueno chicos Espero de verdad Que os haya gustado Ver este vídeo Como siempre En la caja de información Os dejaré puesto Todas las preguntas Del tag En caso de que queráis hacerlo Que ya sabéis Lo podéis poner En los comentarios De abajo O por Instagram O por donde queráis Os dejaré también El make up que llevo En el rostro Al igual que el make up Que lleva mi hermana En el rostro Por si os interesa Agua Por supuesto H2O Y si queréis Que grabemos algún vídeo Juntas Ahora que estamos aquí En modo de cuarentena Ponedmelo en los comentarios De abajo ¿Vale? Para que lo podamos También ir grabando Próximamente Cuando la niña Pues termine Sobre el laboral Que ya se está trabajando Podemos grabar por aquí Pero nada Si os ha gustado este vídeo Espero que le deis A me gusta Que os suscribáis al canal Compartidlo en vuestras redes sociales Que seguro que hay gente Que le apetece pasar un buen rato Ahora que estamos En modo casero Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós Di adiós Hay de estar aquí Nos vemos en el próximo vídeo Chao